Pero tenemos más invitados en casa, vamos a dar fuerte el aplauso para recibir esta noche al Waka Que viene con tema y con video Bienvenido hermano Buenas noches, bendiciones ante todo, gracias por la oportunidad, el espacio aquí en Mucha Noche Bienvenido, bienvenido Directamente mi persona desde Colón, primera vez que salgo en la televisión Ay que frío y Waka Se está estrenando aquí en Estoy estrenando aquí en Mucha Noche ¿Está nervioso o está tranquilo? No estoy tranquilo, yo soy una persona relajada Eso, relajado Oye cuéntanos de la carta, que es tu primer sencillo Bueno ahora mismo estamos promocionando lo que es la carta, es un tema que es más un desahogo Una persona, X nombre, no voy a decirlo ¿Pero si pasó? Si no puedes decir nombre, ¿por qué pasó? Si, si pasó, es algo real La persona sabía, tenía a su pareja, ¿no? Entonces la muchacha sabía de que esa relación no iba a funcionar No obstante a eso, ella siguió con la relación en vez de ponerle un punto y final Ay es que la gente le gusta martirizar sin martirizar a otros Si no va a funcionar, ¿para qué le estás dando vueltas? Entonces lo que hizo fue que el muchacho se enamoró, creo, ¿qué te puedo decir? Lo ilusionó Lo ilusionó y al mismo tiempo también le rompió su corazón Pero tú te sabes esa historia muy bien ¿Eso te pasó o eso te lo contó? No, no, eso me lo contaron Es de la clásica, es un amigo mío Guaca, pero si a ti te pasó, me parecen súper lindas las mujeres Claro Eso sería, dije, a mí me pasó Yo siempre cuento todo, es mejor decirlo, dije, a mí me pasó Y ahora ni creas que me vas a agarrar de conga o de conga No, claro, claro, claro Pero no te pasó No, no, exacto Gracias a Dios, gracias a Dios Algo similar, pero no eso ¿Quién es quien le vio la canción? Yo, yo la escribí, yo mismo escribo mi canción ¿Y a alguien te la contó? Sí, claro Ok Sí, claro Yo soy como la jueza esa, dije, no voy a decir más nada Y cuéntanos, ¿videos también tiene este tema? Bueno, el tema tiene un video preview, no es realmente un video ¿En Librex? No, Librex no, un video preview Tiene un video preview, entonces, primero estamos dándole promoción a lo que es el video preview Y ya estamos en lo que son las firmaciones del video Exacto Ya estamos en lo que son las firmaciones del video Aparte de que ya tengo también tres temas nuevos Como en menos de un mes, tengo tres temas nuevos también Wow, este pelón se inspira rápido El ángel le está contando bastante conmigo, que son cuentos Yo te lo he hecho un buen No, tú me lo, tú me, nada más escríbeme lo que yo lo Desarrollas Exacto A mi estilo Oye hermano, una pregunta para mí importante Importante este momento ¿Con qué productor estás trabajando? ¿Allá en Colón o acá en Panamá? Bueno, ahora mismo estoy trabajando en Colón Con un productor ya pasado por aquí Mi hermanito El Charri, aparte de ser un artista También es productor, venimos de mi amigo 24 años de amistad Entonces, me les que produce mis canciones Hice algo aquí recientemente en Panamá con K4G El tema se llama Se Alocaron las Mujeres Mi hermano K4G, te quiero, Frank También el tema fue bien aceptado Lo están poniendo en las diferentes emisoras Gracias a mí Yo creo que tú me respondas algo rápido Sí, cómo no Tú eres una persona que tienes esa inquietud de yo quiero cantar ¿Cómo hacen los productores cuando tú le dices Yo quiero sacar esa canción? No, mani que ¿En serio, compa, que tú quieres cantar? ¿Cómo se vive esa experiencia? Bueno, no lo he vivido yo Exactamente yo, pero sí he estado en el estudio cuando llegan pelados Dicen que yo quiero ser un artista Entonces, pero tú quieres ser un artista que vas a cantar Cántame algo para ver Dicen que, espérate, yo tengo algo escrito por ahí Tienes que organizarse Exacto Tienes que organizarse Cuando quieres cantar, llegas al estudio con un tema elaborado ya Listo, que de repente si no estás preparado para cantarlo De repente el productor te puede apoyar en lo que es la grabación Dicen que esto no se hace así, se hace así ¿Me entiendes? Eso es lo importante Gracias